Música Te quiero más que a mi vida, cariño mío, si no he podido Olvidarme de tus ojos, de tus sonrisas, en ti no vivo Recuerdo de aquella noche cuando estuvimos los dos solitos No quisiera ni olvidarme, pues recordarte lo más bonito Y ahora que no estás conmigo, olvidarme de ti no puedo Quisiera que volara el tiempo, mi vida yo sin ti me muero Me voy a morir mi vida sin ti, y no quisiera permitirlo Pues solo he vivido queriéndote a ti, ya estoy decidido mi vida Y por ti he venido Música Baila, pero baila hermosa mía Eres la luz que ilumina toda mi vida desde aquel día Música De cuando nos conocimos, pues Dios me dijo este hermoso día Música Y ahora que no estás conmigo, olvidarme de ti no puedo Quisiera que volara el tiempo, mi vida yo sin ti me muero Me voy a morir mi vida sin ti, y no quisiera permitirlo Pues solo he vivido queriéndote a ti, ya estoy decidido mi vida Y por ti he venido Música 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 Música